Vámonos primero, inmediatamente, con noticia más reciente, con la noticia más reciente de última hora. Y mire usted, el día de hoy, un gran jurado en Kentucky presentó cargos contra uno de los tres policías implicados en la muerte de la paramédica Breonna Taylor el pasado 13 de marzo. La joven de 26 años de edad murió a causa de disparos de policías que llegaron a su hogar por un caso de drogas. Una información de Marinette Berení. Los balazos le arrebataron la vida a Breonna Taylor, de 26 años de edad, durante una orden de registro en su vivienda en Kentucky. Este miércoles, un gran jurado decidió acusar a un policía de cargos criminales por su muerte. Según dictó la jueza del condado Jefferson, el ex policía Brett Hankinson se enfrenta a tres cargos de primer grado tras poner en peligro sin razón a una persona. También emitió una orden de arresto en su contra y fijó una fianza de 15 mil dólares en efectivo. Sin embargo, los otros dos oficiales implicados en el caso no fueron acusados. Nuestra investigación encontró que Mattingly y Cosgrove estaban justificados en el uso de la fuerza después de haber sido atacados por la pareja de Breonna. Tras la controversia y las manifestaciones que desató este hecho a nivel nacional, el agente Hankinson fue despedido en el mes de junio a través de una carta que señalaba que había violado las normas del departamento de policía tras mostrar extrema indiferencia por el valor de la vida humana. Este es obviamente un día que la gente de nuestra ciudad y nuestra nación ha estado anticipando. Hemos visto emociones fuertes durante casi 120 días donde la gente ha pedido equidad racial, la reinvención de la seguridad pública y justicia para Breonna Taylor. El alcalde Greg Fischer hizo un llamado a protestar de manera pacífica al tiempo que declaró a la ciudad de Louisville en emergencia. También emitió un toque de queda por 72 horas a partir de esta noche, además del cierre al tráfico en el centro de la ciudad. Durante los últimos meses el departamento ha estado trabajando con la comunidad para mejorar nuestras políticas y procedimientos a fin de reflejar mejor las expectativas de la comunidad. El anuncio de hoy es solo otro paso para avanzar en esta comunidad. La muerte de Breonna Taylor a manos de la policía se sumó a otros casos de brutalidad policial durante este año convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el racismo. Mariseth Berenín, Telemundo.